El Evangelio de hoy nos presenta un cuadro subjetivo y que fácilmente podemos imaginar. Vemos a Juan el Bautista rodeada de gente. Un poco más lejos Jesús se acerca lentamente hasta donde están ellos. Juan aprovecha para hablar a la gente de Jesús antes que Él llegue. Aunque a decir verdad el texto nos dice que Jesús no llegó propiamente donde ellos. ¿Qué dice Juan o más concretamente qué le dice a la gente? La primera afirmación que hace es, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una afirmación que consta de dos partes. Cada una de las cuales nos revela algo de la vida de Jesús. La primera es el Cordero de Dios. Esta expresión nos recuerda el elemento sacrificial y expiatorio que tenía el Cordero en el libro del Éxodo, en el capítulo 29. El Cordero era un animal inocente que se sacrificaba como expiación por los pecados. Esa es la segunda parte. Ese Cordero quita el pecado del mundo. Es decir, Cristo mismo asume nuestros pecados, redime nuestros pecados. Por lo tanto, la acción salvífica de Jesús tiene siempre dimensiones universales. A continuación, Juan nos recuerda lo que Jesús había escuchado y lo que había dicho. De mí viene alguien que está detrás de mí y al que no soy digno ni siquiera de quitarle la correa de las sandalias. Son dos afirmaciones muy significativas y muy necesarias para cada uno de nosotros. Una temporal viene detrás de mí, ya sea en su nacimiento o en su misión. Y una eterna existía antes que yo. El versículo 31 nos presenta aparentemente una contradicción. En un primer momento, Juan reconoce que él mismo no sabía quién era el que había de venir. Pero afirma que a través de su acción de bautizar a la gente, lo que pretendía era que todo Israel conociera la misión de Jesús. Es decir, Juan conoce la misión de Jesús y la misión de Juan es dar a conocer a los que lo están siguiendo a él, cuál es la misión del Mesías. Es decir, la misión de Juan es dar a conocer la persona y la acción de Jesús, ese que está bautizando en el Jordán. Más adelante, Juan nos repite que él no sabía quién era el Mesías, pero quien lo envió a bautizar le había dicho, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo baja y reposa, es el que bautiza con Espíritu Santo. Dos características fundamentales del Espíritu Santo en la misión de Jesús. Bajar y reposar. Juan no solamente baja y desaparece, Juan usa el verbo reposar, como para decir que el Espíritu Santo descansa en Jesús y hace su morada en él. Juan termina con unas palabras que son garantía de verdad, porque se basan en un testimonio directo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es hijo de Dios. Juan, que inicia definiendo a Jesús como el Cordero de Dios, termina afirmándolo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Podemos sacar dos conclusiones muy grandes también nosotros. La primera, tenemos nosotros también que ser como Juan testigos de Jesús, testigos a toda hora, lo que dijo el documento de Aparecida, discípulos y misioneros de Jesús. Y tenemos con nuestra vida que ser de verdad también hijos de Dios y vivir como hijos de Dios y como hermanos de Jesús. Muy queridos amigos, gracias por escucharnos. Esta semana los sacerdotes de la diócesis de Santa Rosa de Osos estaremos en la primera tanda de retiros espirituales. Muy humildemente, a nombre de nuestro obispo diosesano y de los sacerdotes que estaremos con Monseñor Múnera, que es el vicario apostólico en San Vicente de Calguán, oren por nosotros para que también seamos discípulos misioneros de Jesús y lo reconozcamos como el Cordero y como el Hijo de Dios. ¡Feliz domingo para todos!